Sé que has conocido mi intimidad, que contigo no puedo dudarme Que me das todo pa' alcanzar, tú solo, tú solo das Y si, si la vida no se ha puesto aquí Yo te quiero, te quiero decir Que la flor acaba de brotar Tú espera, tú espera, que hay mucho más Tú ya sabes que, aunque no lo haya pedido así No sabía que, te quería junto a mí Y no sé por qué, necesito decírtelo así Como un dardo que, te abra el cora más a mí Sé que un mensaje me va a salvarte Toda esa niebla que viene a ahogarme Pero tiene que pasar de diez o once o doce minutos Que, si no, no da tiempo a andar A recorrernos toda, toda esta ciudad Igual todo sana, si el tiempo nos gana Pero aprendimos a amar Tú ya sabes que, tú ya sabes que, tú ya sabes que, tú ya sabes que ¿sabes? Aunque no lo haya pedido así No sabía que te quería junto a mí Y no sé por qué Necesito decírtelo así Como un dardo que te abra el cora más a mí ¡Suscríbete al canal!